La policía investiga los hechos ocurridos la pasada jornada donde la Federación de Campesinos, Alcaldes y Alcaldesas, que realizaban una protesta por el impago de las regalías, fueron agredidos por parte de jóvenes y algunos funcionarios de la Gobernación de Santa Cruz. Claro, claro, sí, se puede ver. Y ya tengo entendido que hay una denuncia, incluso en la FELCC. Esto va a mover las unidades especializadas, es decir, la FELCC, el Ministerio Público, para que si ha habido algún delito, se investigue, pues se aprenda o se identifique quiénes son los autores de los supuestos delitos que se han denunciado. Asimismo, la toma de la Gobernación continúa y manifiestan que continuarán con esta medida hasta que el gobernador Rubén Costas los atienda. Además, indican que las alcaldesas denunciarán estas agresiones. Rechazados porque no puede ser que nos manden gente de choque, gente violenta, en vez de convocarnos al diálogo. Por otro lado, vinieron estos señores con piedra, con palos, con armas blancas a destrozar todo lo que encontraban en la huelga. Golpearon, patearon a nuestras alcaldesas concejales. Rechazamos, rechazamos contundentemente. Y acá las concejalas y alcaldesas van a tomar medidas legales contra estos señores y contra funcionarios de la Gobernación. Por su parte, el representante de la Defensoría del Pueblo se reunirá con el gobernador. En principio, con la Gobernación hemos acordado de que ellos tienen un espacio allá, se llama el CEA, que queda en tercer anillo por el lado de la estación argentina. Y ahí sería, ahí reúnen las convenciones y, bueno, se garantizaría toda la seguridad, ¿no? Y el ministro Javier Zabaleta insta al diálogo a estos dos sectores y rechaza las agresiones. Bueno, el diálogo es la mejor forma de resolver este tipo de problemas. Salir a palear al que piensa diferente no es una buena forma de resolver los problemas. Y espero que en las próximas horas puedan llegar a un diálogo y aportar respuestas a su problema. La violencia bajo ninguna circunstancia es una respuesta a cualquier problema político que tengamos.